Música Era las diez de la noche, piloteaba mi nave, era mi taxi un palpaque del año setenta y ocho, era un día de esos malos donde no hubo pasaje, las lentejuelas de un traque me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda, el escote en su espalda, llegaba justo a la gloria. Música Una lágrima negra rodaba en su mequilla, mientras el retrovisor decía, ve que pantorrilla, llovió un poco más. Música Y me temblaba la mano, le pregunté por quien llora, me dijo, por un tipo, que se cree que por rico, puede venir a engañarle. Música No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije, cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió ¿Qué es lo que ha hecho un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que ha hecho un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que ha hecho un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que ha hecho un taxista con tus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a un humilde muchacha, es de clase muy sencilla, lo sé por su facha. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado, yo estaba idiotizado, con el espejo empañado. Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa, después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa. Música Para qué describir lo que hicimos en la alfombra, si basta con resumir y que le besé hasta la sombra. Música 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 Desde aquella noche, ellos fuegan a engañarlos, se ven en el mismo bar, y la rubia para el taxi, siempre a las diez, en el mismo lugar. Música